El 30 de diciembre de 1870 Amadeo desembarcó en Cartagena y el 12 de febrero de 1873 salió de España en tren. Fue recibido con indiferencia por los españoles y despedido con la proclamación de la república. En su corto reinado hubo hasta seis gobiernos. Casi nadie, por no decir nadie, quería a Amadeo I. Incluso la coalición de partidos que le trajo a España no se ponía de acuerdo y terminó dividiéndose en dos bloques, los constitucionales liderados por Sagasta y los radicales liderados por Ruiz Zorrilla. Discrepaban en la aplicación de las reformas prometidas en 1868 como la abolición de la esclavitud y de las quintas, la separación entre Estado e Iglesia, los derechos de los trabajadores, la propiedad de la tierra, entre otras muchas más. No se pusieron de acuerdo ni para aprobar el presupuesto y todas las leyes se bloqueaban sistemáticamente, a pesar de contar con mayoría absoluta en las cortes. Curiosamente, ambos grupos pedían al rey que se posicionara a su favor, lo que tanto habían criticado a Isabel II durante su reinado, y la respuesta de Amadeo fue siempre la misma, respeto a la legalidad. Esta inestabilidad fue aprovechada por los que supusieron desde el primer momento a Amadeo, carlistas, republicanos y alzonsinos, que protagonizaron revueltas e intentos de pronunciamiento militar. Visto lo visto, Amadeo I comunicó al presidente del gobierno, Ruiz Zorrilla, su decisión de abdicar. Nadie intentó convencerle en ningún momento.